Anhelo conocerte Sí, Señor Anhelo conocerte, Espíritu Santo Anhelo siempre estar cerca de ti Mas yo sé que he fallado Tu presencia ha descuidado Ven y limpia todo lo que hay en mí Anhelo conocerte, Espíritu Santo Anhelo siempre estar cerca de ti Mas yo sé que he fallado Tu presencia ha descuidado Ven y limpia todo lo que hay en mí Como baloma con tu gracia hoy desciende Como aceite derramado un gemel Como fuente de agua viva Se sea mi sed, llama de fuego Ven y purifícame Anhelo conocerte, Espíritu Santo Anhelo siempre estar cerca de ti Ven y limpia todo lo que hay en mí Ven y limpia todo lo que hay en mí Conmigo anhelo Anhelo conocerte, Espíritu Santo Ven y limpia todo lo que hay en mí Ven y limpia todo lo que hay en mí Como baloma con tu gracia hoy desciende Como aceite derramado un gemel Como fuente de agua viva Como fuente de agua viva Como aceite derramado un gemel Como fuente de agua viva Se sea mi sed, llama de fuego Ven y purifícame Ama yo sé que he fallado No quiero estar lejos de ti Llama de fuego Ven y purifícame Llama de fuego Ven y purifícame Sí, Señor Gracias, Señor Ven y purifícame